Las víctimas del terrorismo son un colectivo muy importante para España. Como prioridades este año, América Latina con dos citas, la Cumbre Iberoamericana o el Congreso de la Lengua Española, prioridad también en Magreb y el continente africano, con guiño a la nueva etapa con Marruecos a concretar en la reunión de alto nivel en Rabat la semana que viene. Permitirá profundizar nuestras amplias relaciones bilaterales para trabajar juntos sobre bases más sólidas. Fue viaje de Estado Ángola el primero a un país del África subsahayana para mostrar el compromiso firme y incondicional en su estabilidad, seguridad y desarrollo. Un viaje que simboliza la implicación de España con las naciones amigas de este continente vecino con las que compartimos tanto innumerables oportunidades bilaterales así como grandes desafíos regionales. Pero por encima de todo el gran reto, la presidencia española de la Unión Europea el segundo semestre. Se trata de una responsabilidad que nuestro país asume con determinación, con experiencia.